¿Estás para romper hielo? Sí. Son la banda de cumbia del momento, por ahí, ¿no? Y en un crecimiento vertiginoso, en un año de explosión. ¿Cómo te agarró parado de estar en una ciudad de Entre Ríos, un pibe más de barrio, y de repente sonar en todo el país y que explote todo, ¿no? Sí. Ya vamos para... Estamos buscando el quinto año ya nosotros, ¿viste? También algo medio impensado. Y el crecimiento siempre fue... O sea, siempre fue un aumento. O sea, en plena pandemia, creo que sacamos tres, cuatro canciones que fueron en tendencia y tuvieron buenas reproducciones, ¿viste? Entonces, para mí, esa sería una pregunta también. Un viaje, una vida, un recorrido. Una reconstrucción. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Ahí vamos a ir al momento de ahora de la explosión y de las luces, pero sos un pibe con una historia de bastante oscuridad muchos años. Recién me hablábamos eso de que si te agarraba en otro momento te agarraba distinto. Sí, incluso yo, más adolescente, probé, o sea, tuve la búsqueda siempre, ¿viste? Como todos, en las placitas o en los festivales del Día del Niño, todos esos lugares los recorrimos de punta o los recorrillos, de pe a pa, ¿viste? Con las risas y los portazos de, vos decís que te vas a ir a obligar o vas a ir a tal lugar, o sea, ¿viste? Hasta por ahí de tu misma familia, vamos, mejor va a otro lado. Y vos decís, te vas a ir al festivalcito ese del Día del Niño, en la placita donde hay, enfrente de la villa, sí, yo me voy a ir. Cargaba mi parlante y me iba, porque era lo que más me gustaba. Llegar a hacer tres, cuatro canciones, ya estaba, pasaba al frente de una. Conte un poco de tu lugar, sos de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Sí, yo soy de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Es una ciudad bastante histórica, donde vive el presidente Urquiza en su momento. Hay muchas fachadas antiguas, está la casa Urquiza, o sea, es una ciudad muy bonita. Tiene una de las playas más extensas de Latinoamérica, también la tenemos nosotros, muchas termas. Pero es una ciudad que por ahí no tendría el sello de una banda estigmatizada de cumbia, que por ahí es más porteño, todo, ¿viste? Entonces por ahí salimos nosotros, Entre Rianos, Panza Verde, como nos dicen. Y de repente, pidiendo permiso y siendo respetuoso, fuimos subiendo y haciendo la música que generamos, un estilo polidistinto, agradable a la gente y a muchas edades, que es por ahí lo que apunta uno inconscientemente, o sea, de repente me abarcamos, no es que fuimos a pitos de 17 a 20, ¿sabes? Nos escuchan nenitos o también personas mayores, porque por ahí yo no soy de escuchar cumbia, por ahí soy una persona que escucha mucho reggae, me gusta mucho Creedence, ACDC, Nirvana, Pearl Jams. Entonces por ahí mi voz viene por ese lado y se metió en la cumbia y sale lo que sale. ¿Y por qué fuiste a la cumbia si venías de otro palo? Porque en mi barrio había cumbia, era cumbia, ¿viste? Yo me quería en el reggae porque yo era pendejo y, ¿viste? Iba a buscar un amigo y en una parte había un tranza que yo no sabía, yo tenía 10 años, 11 años, y era así, che, che. Pero yo vi que vos cruzabas en calle de tierra y todas las lucecitas, todos con sus lucecitas y ese ruido que era como atractivo, era súper seductor y yo iba siempre cruzaba, buscaba al pibe, viste, un día hasta me terminé quedando, escuchando ese, che, 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 y sale el chabón así, me dice, ¿te gusta? Yo tendría, no te voy a mentir, 10 años, 11, digo, sí, pará, me dice, y salió y me dio un CD, un CD, y lo puse en mi casa y era a bombarle, que si vos me preguntás a algún referente o algo y sería esa persona. Vení de una familia de laburantes, ¿no? Tu viejo albañil, tu mamá de casa. Mamá de casa, sí, yo laburé también en toda mi vida, tengo el oficio de fibra de vidrio porque fabricaba piscinas, incluso las instalábamos, hacíamos los pozos, trabajé en las vías del tren cambiando los durmientes, tipo presos, viste, me llevaban en colectivo, te bajaban y a cambiar 150, 200 por día y era la misma rutina todos los días, en el rayo del sol. De hecho, vi una foto tuya que subiste hace poco en una obra, vos, de albañil. Sí, con mi hermano. De hace poquitos años, 3, 4 años, no sé cuánto tiempo. Sí, yo recién arrancábamos y por ahí los viernes terminaba la obra y de ahí me iba a tocar. Digamos que calentaba la voz o hacía mi pre-show o algo, limpiando la máquina o laburando con mi hermano y mi viejo, que tengo unos recuerdos increíbles, laburo, el trabajo dignificado de una manera brutal, así que uno tiene que trabajar, los que tienen trabajo son bendecidos y por ahí no le encuentro la lógica cuando se quejan. Lo que mata es que ahora muchas obras deben tener tu música de fondo mientras laburan. Sería re loco. ¿Sos consciente de esa locura? Vos sabés que yo por ahí no tomo conciencia, tengo una forma de ser como muy pasiva que no me gustaría tomar conciencia. A Dios le pido que no me deje tomar conciencia de lo que estamos produciendo o el nivel que estamos, que no sé si es un nivel, no sé si estamos arriba, no sé si soy bueno, no sé si soy un artista o un cantante. Entonces me mantengo con ese pensamiento o de esa manera y todo fluye de una manera diferente. Hay una cosa que es pública también que es tu lucha con las adicciones, que vos lo posteás y decís, me voy a internar, voy a hacer esto, lo otro. Por ahí hay muchos pibes que están en la misma y era preguntarte más que nada cómo arrancó, cómo empezaste y cómo la fuiste llevando. Sí, la droga es una cosa muy seductora. Es un mundo rosa en los primeros pasos que después termina siendo oscuro. Y yo comencé de los 14 años más o menos. Tengo 32 hoy. Y delante de los ojos de Dios de septiembre del año pasado recién, hasta el día de hoy no consumo una gota de alcohol ni nada. Pero la droga es algo muy brutal. Yo sufrí depresión incluso hasta... O sea, no te digo que estoy bien. Yo cuando me interné, por segunda vez, yo estuve internado durante 20 años con casi esquizofrenia y paranoia por el consumo mío de los psicofármacos. No apunto a otra cosa que no sean los psicofármacos. O apuntaba, ¿viste? El depender de una medicación, una pastilla para estar vivo, por así decirlo, y consumir de una manera excesiva me llevó a estar tres veces por sobredosis casi en la muerte y sumergirme en una depresión con varios intentos de suicidio. Incluso cuando me interné, estuve a punto de volarme la cabeza y eso para mí ya fue como un... Era un karma de la tormenta que era como una mugre que loco no me la podía sacar y ya no quería saber nada. ¿Esto es de ahora, de la última internación? La última internación. Yo entré en septiembre del año pasado. Un 24 de septiembre y salí en noviembre, un 22. Eso es la locura también de que por ahí la gente piensa que tenés éxito y por ahí por adentro sos un volcán, ¿no? La gente piensa que vos te acostás como un bacán. Ven que andás, no sé, en un auto de 8 millones, ¿qué? Y yo me interné porque incluso hoy puedo decirlo, pero yo no podía dormir solo. O sea, la oscuridad a mí me da miedo. Me daba miedo. Entonces yo era loco de ver a la gente decir, este llega, se acuesta con un bacán, se acuesta con... y yo llegué a mi casa y era como que me encerraba en una jaula. Me tenía que comer dos tabletas de ribotil para poder dormirme lo más rápido posible. Para no hacerme la cabeza y sentir que hay personas adentro de mi casa o adentro del ropero, cuando no existen. Entonces por ahí esa ambigüedad o lo que genera la gente y convivir después con eso y que no saben por ahí tu interior te afecta de una manera muy loca hasta que aprendés a decir, vos volvés de esa manera. Hay una escena que contás que estás en un centro de rehabilitación y estás cantando Dred Maray y viene alguien y una persona que estaba ahí, de las que atendían, y te pregunta si eras cantante o si... Sí, eso fue... Le llamó la atención tu voz. Sí, ahí cualquiera 20 años. Yo estuve en Santo Tomé ahí, en un predio que era de Susana Jiménez y de Carlos Monzón. Muy bonito el lugar. Los Pavo Leo Mattioli. ¿Eh? Los Pavo Leo Mattioli. Exactamente, los del Fuego. Estuve 18 meses ahí. Y sí, me tocaba trapear porque era un chico muy violento. Yo no podía tener contacto con los demás internos porque yo soy muy competitivo, ¿viste? Y así juguemos a la pelota, estando en un centro de rehabilitación, termino quebrando la muñeca de una porque yo te tengo que ganar, ¿viste? De una manera mala, hoy es de una manera diferente, una postura. Pero sí, estaba trapeando un recomendador y de guardia encima toda la noche despierto cuidando de los otros loquitos como yo y, ¿viste? Y me aparece la directora, que justo tenía ese tiempo, y me preguntó así. Y le digo, señora, estoy reinternado. Le digo, no, no creo que haya tenido la posibilidad de haber estudiado, sino que... Bueno, justo daba que ella era profesora de canto lírico y me halagó un poco, pero igual le dije, sí se podía retirar porque me faltaba toda la otra mitad del comedor, así que mucho no me interesó lo que me quiso decir porque me quedaba una banda todavía, así que... Ella te quería enseñar. Sí, pero yo tenía que terminar el comedor, a mí era un comedor inmenso, me faltaba una banda de cosas todavía. ¿Qué cosas que ahora con el tiempo lo ves y por ahí un poco más tranquilo decís qué loco es lo que me pasó? ¿Qué loco es lo que me pasó? El estar vivo. Qué loco estar vivo. Así, el loco es una cosa brutal, hermano. Hoy sentirse vivo y disfrutar de la música y la lectura o componer. Para mí estar vivo es algo increíble. Lo único que te podría decir. ¿Es verdad que te acusaron de un asesinato? Yo tuve la desgracia de estar en dos homicidios, en los cuales fui partícipe de situaciones que se vivieron muy frescas y reales. Pero no, yo no fui. Llegaste tarde y te acusaron a vos, digamos. Estuve en un mal lugar, en un mal momento, en una hora no adecuada. Pero yo duermo tranquilo. Hay una escena que está en internet, que es cuando, por ahí fue parte de tu click también, ¿no? De que te pegás un palo con el auto. Sabía que algo de eso era. Que se hizo muy viral. ¿Cómo fue el momento para vos eso de decir, bueno, de cambiar el chip y de rescatarte? No, ahí seguí un tiempo más y ahí era una vorágine. Ahí es como que no tomaba conciencia y tener acceso a droga en más cantidad y todo eso. Me llevó a una de mis últimas sobredosis y a chocar inconscientemente y a Dios gracias un camión. Y no que haya pasado una desgracia con algún cristiano porque eso sí sería imperdonable. Y sí, ahí salió que tenía seguro al 100 y demás y todas esas frases que la gente utiliza que son chistosas pero no tanto. Pero sí. ¿Qué fue lo que te salvó para vos? A mí, lo único que me salvó y lo único que le hago caso es a Dios. Lo único que hago. Las 24 horas del día. No como fanatismo ni tampoco lo profeso hacia todos como, ¿viste? Sino que él sabe cómo dejarme que yo deje el mensaje en el momento adecuado atrás de una canción o atrás del micrófono que es el propósito que yo tengo. Esto hablándolo con gente que sabe de cumbia. Preguntaba, digo, ¿cuál es la diferencia de qué personaje con respecto a lo anterior conocido? Y un poco hablaba de esto de, uno antes tenía que pasar por determinado lugar para ser exitoso en la cumbia, ¿no? Y ustedes creo que son el primer fenómeno viral, digo, de internet que no pasa por esos lugares, son independientes y la pega porque la gente los elige. Y también en un formato distinto porque generalmente las bandas de cumbia son numerosas. Exacto. Y ustedes con un octapad. Dos octa, dos teclados y un huilo. Cuatro chicos arriba del escenario. Y tu voz casi sin melodía pero con tu voz de melodía, digamos, ¿no? Acompaña y mi voz por ahí suma un poco, entre comillas, entre lo poco buena que pueda ser. Pero a lo que te pregunto es, ¿eso fue, salió, lo pensaron? No, eso surgió así. O sea, el chico que toca los octa tenía un canal de YouTube en los cuales por ahí yo participaba, me gustaba. ¿Viste? Porque de los parquecitos, por ahí yo pasé a los pubs de mi ciudad, que me daban unos diez minutos, quince. ¿Viste? Y ya después pasé hasta en algunas canciones en internet. Ya para mí ya era un red level. Después, bueno, la decisión de armar algo para tocar una vez por semana. Y así arrancamos, desde que comenzamos hasta el día de hoy, con puras canciones que a mí me gustan. Y después, bueno, con el tema de las canciones propias de la banda y siempre con un estilo ajeno. Porque, por ejemplo, yo no escucho nada que suene hoy. No escucho ningún reggaetón de ninguna banda que suene. Por eso hacemos The Eagles, Hotel California, temas de Rata Blanca. Incluso ahora grabamos otro cover que me gusta mucho, que es el Tri. Que es una canción que tiene más de diez años. Triste canción de amor, que la ha hecho la reina. Bueno, yo la reversioné con mi voz hoy agudo, medio, casi tenor. Con práctica, que por ahí marca un poco la diferencia en la cumbia. ¿Viste? Por ahí he estado con personas en ciertos lugares, o briches, o gente que prácticamente tiene mucho tiempo en la movida. Y te dicen que sos el Bob Scott de la cumbia. Aparte que me gusta mucho decir sí y demás. Y esos alabos son, para mí son chascarrillos que los tomo de buena manera. Pero vuelvo a que con poquitos instrumentos si por ahí hubiese sido la voz esta, hubiese sido complicado. Tal vez no. Hay también creo que un par de cuestiones que más allá de la viralidad que hace la gente, tienen que ver con algunos hechos que tuvo la banda, que los hizo conocidos. Creo que por ahí la primera vez que tocan con el Kun Agüero. Sí, eso tuvo re piola, mal. ¿Cómo llegan al Kun? No tengo la menor idea, hermano. Ni con el Kun, ni con Rigoni, que estaban en la Atalanta, en Italia, con el Platón Independiente. ¿Pero con el Kun fueron a algún lugar de él a tocarle a él? Sí, mal, directamente a él. Fuimos ahí, nos estaba esperando. Él ya los conocía. No, hermano, supuestamente escuchaba nuestra música, como muchos jugadores por ahí nos etiquetan. O por ahí a veces te reenvían historias, o Wanda Nara, en La Concha del Pato, con sus hijos te está escuchando. O ese tipo de personas y vos decís, qué loco, ¿viste? Después se te pasa el rato, pero te genera... ¿Cuál te llamó la atención? Así como decir, mirá que está escuchándonos. Maradona. Haber hecho un streaming para él y saber que escuchaba nuestra música fue lo mejor, hermano. A eso quería llegar, Diego. Ustedes hacen un streaming con Maradona, que ve todo su show y está durante todo el streaming, se lo hacen casi a él. Es para él. Y fue lo último que vimos de Maradona, digamos, fuera del fútbol. Sí. ¿Cómo se dio eso? No tengo la menor idea, hermano. Eso lo hace Dios, bro. Lo mismo que con el Kun surge, te llaman, te está escuchando o te mandan alguna historia que está con su nieto escuchando tus canciones y de repente te preguntan si querés hacer un streaming y nosotros nos plantamos de una. Y le tocamos para él y fue gigante. Incluso cuando nosotros estuvimos en la calle Corrientes, el Bocha Valeri nos fue a ver y llevo una camiseta de gimnasia. Cuando él estaba en gimnasia me la regaló firmada con él. Pero no quiero desmerecer al resto, pero el Diego es como, Diego, quiero que me cuentes cuando te dijeron Maradona quiere estar en streaming. Si me caen, no tengo pelo igual, pero a mí no se me caen, o sea, a mí yo, ¿entendés? Si me pones al que se me ponga yo, si le disfruta de mi música, yo voy a tratar de hacer lo mejor que pueda para que realmente, si le gustó alguna canción en YouTube, mostrarle que en vivo es el triple y la sensación que le quiero causar también se va a maximizar. Y teníamos, incluso hay un video que teníamos que arrancar y tengo el tecladista que es fanático de Boca y no arrancaba, boludo. Lo tenía el pibito así y estaba en la tele. Incluso yo hablo y le digo, lo tengo enamorado de esto, boludo, le iba a arrancar. Y el pibito estaba, no lo podía creer, o sea, teníamos una tele, lo teníamos a Diego Armando Maradona ahí, ¿entendés? Que vos ya tenías la info de que yo te escuchaba y vos decís, vos me decís, o sea, esto, ¿entendés? Y a mí me generó una, dije, ¿sabes qué? Me rompo la garganta, me... ¿Y hablaste con él antes o después? No, no tuve la oportunidad. Nosotros el 2 de... yo estaba internado. Yo tengo un hermano que se llama Diego Armando, mi barrio es el 30 de octubre, que es el cumpleaños de él también. Así que, y yo estaba ahí en el centro, en Vicente López, y el 25 de noviembre él fallece y bueno, me informan a mí. Y nosotros el 2 de enero lo conocíamos personalmente. O sea, yo podría llegar hasta echarle la mano a una persona que no era de este planeta. No llegaste. Y no pude, no pude llegar a darle la mano. ¿Qué te pasó cuando te dieron la noticia? Y... fue complicado. Estaba ahí, me llamó el director, la psiquiatra, todo, encima mi hermano se llama Diego Armando, como tío. Y me dicen, murió Diego, automáticamente pensando en familia, viste, me dice Diego Armando. Hasta que después de un intercambio de cosas que no estábamos poniendo de acuerdo, amigo, quién, viste, me dice no. Y me dice Maradona y fue... Ahí sí sentí que uno de mis sueños no los pude cumplir. Ahí lo que llama la atención de ese streaming es que le decís doctor todo el tiempo. Sí. ¿Por qué te suele decirle así? Porque tengo una forma rara de no llamar a la gente por su nombre. Sino que suelo decirle doctor, estimado, legendario. Depende, el porte es el sobrenombre que automáticamente te voy a poner. No faltando tal respeto, sino que está mal igual, porque uno tiene que llamar a las personas por su nombre. Ahí vos tenés una explosión. Previo a la pandemia, explotan digital o virtualmente en la pandemia y después vuelven, comienzan a tocar nuevamente. Y en eso se empiezan a ver con la gente, digamos. ¿Qué me podés contar de gente que viene y te habla y que te dice, que te sorprenda? Testimonios que he leído de mi Instagram o testimonios que uno de los chicos, o los chicos que se encargan de armar redes porque es una explosión, las redes de nosotros. O chicos autistas que te mandan videos por los padres, que reaccionan a las canciones nuestras. ¿Viste? Y vos decís, o sea, acá hay un poder que mueve algo. No seremos, no somos nosotros. No es ni mi voz, ni algo, sino que por ahí es el conjunto. O esto está utilizado para algo en particular. ¿Verdad? Personas con cáncer que te escuchen y frente a la lucha tuya, acá no se trata de prometer y de venir a contar, sino que uno tiene que con hechos ir por este lado. Vamos a decir, pero no hay consejo para nadie. Porque uno es tan necio con la droga que uno piensa que las piedras tropiezan con uno y hasta que no te das cuenta ya de los cascarones que tienen en la rodilla. Yo, si tengo que mostrar o dar un consejo, lo tengo que dar con mis acciones. Primero que nada, para mi persona, porque sinceramente no fue nada lindo. Mi adolescencia no tengo recuerdos lindos. Yo viví en un barrio que, no sé, en cuatro cuadras, hasta incluso una vuelta más de pendejos los canté. Y los conté y teníamos once tranzas. Entonces, viste, estar ahí estaba bueno. Porque estaba bueno porque no había que irnos muy lejos. Teníamos todo ahí cerquita. Estaba todo ahí, hermano. Contame, para sacarte un poco de esa parte, ¿sos fana de las antigüedades? Soy, sí, un apasionado de las cosas viejas, vintage y, sí, hermano, me fascinan de una forma brutal y de locos. Ahora que tienes un maguito más, ¿qué te compraste? Tengo un baúl del 1800 que usaban cuando viajaban los barcos. Compré cher, creo, es como un ropero. Tengo, la mamá no quiero robar después. Tengo, me gusta mucho la cristalería. La alpaca, la plata. La cristalería en whiskeys, en vasos que vienen con oro, ¿viste? Con bordes de oro, todo ese mierderío me fascina. Los muebles antiguos. Tengo una mesa que tiene más de 100 años. Mesa y silla es impecable. Tengo fonolas que funcionan a palanquita, ¿ves? Tengo relojes antiguos. Tengo muebles viejos. ¿Algo de la música? ¿Algo antiguo de la música? ¿Algún instrumento? No, solo una fonola nomás. No, porque no quiero finalizarlo porque tengo muchas cosas en la casa de mi hermana y en la casa de mi vieja. Claro. ¿Viste? Y se genera un... En Manuel todo lo que le gusta lo pasa a lo adictivo y a lo compulsivo. Entonces tengo que, como viste, tengo que decir, mi hermana tiene una casa grande y tengo juegos de sillas. ¿Viste que son redondas? Son labradas y las... Bueno. Sí, laburadas. De eso, también, maleto, nada, nada, de todo un poco. Tenés dos hijas. Sí. Un par de mellizas que te acompañan ahí siempre que las mostrás. Sí. Bueno, ¿cómo llevas la paternidad con todo esto? Hoy la llevo mucho mejor, sí. Trato de ser un buen padre. Trato de aprender y ser el padre que no tuve. Que uno tiene que aprender a perdonar y nada. ¿Viste? Entonces trato de ser el padre que no tuve. En lo que puedo estar hoy, que trato como más calmo, estar más tiempo con mis hijas y educarlas de una manera de la cual corresponde, ¿entendés? Recién te contaba o te hablaba de cómo era la movida de la cumbia, ¿no? Me imagino que después de la repercusión, todo eso que te contaba de las empresas o los managers o el circuito de la cumbia vino a buscarte. Sí. Sí, hasta una mucama menos parecida. Pero como yo tengo lavarropa y me lavo la ropa solo, le dije que no la quería. Yo desde un comienzo le dije a los chicos, vamos a llegar donde Dios quiera y ahí nos vamos a dar la mano y vamos a decir, acá llegamos. Esto en este nombre, lo que es que personajes no... vamos a conocer personas que nos vamos a vender hacia ellos, o sea, como es la movida, pero no va a existir una persona en el mundo, así venga quien venga. Incluso estando en el internado, había aparecido una productora que me quería 200 mil dólares para... No, hermano, yo comeré arroz o comeré caviar, pero yo me mantengo con lo mío, con mis pibes y no va a venir nada a decir sí porque vos, nada, porque vos quedé tu boliche y te lo llené, así que vos ya te hiciste tu plata, así que no levantes la mano, bajá el dedo y nada, importate bien. Porque algo que tenemos también, somos muy respetuosos. Fuimos a esta gira pasada, como yo corté con todo, íbamos a los lugares y nos esperaban San Juan del vino y me decían, vos no nos van a caviar, no, amigo, ¿entendés? Y tenemos una forma distinta de ser, entonces somos súper tranquilos. Ahora no te deben creer, ¿no? Cuando te ofrecen para caviar decir, no tomo. No, en mi ciudad tampoco, anoche salí con unos amigos y ellos se tomaron su fernet y yo, mi gaseosa de pomelo, que es mi nuevo trago, así que vamos por ahí con la gaseosa. Se hizo viral un video cuando estabas en San Juan, que estás caminando por la calle y te pones a cantar con un artista callejero. Sí, me encanta, me fascina, es lo mejor que hay, hermano. Los artistas callejeros tienen un talento que muchos de los artistas que hoy están en la movida, y me incluyo, lo superan. Bueno, vos venís de cantar en... Sí, yo cantaba por una caja de vino. En mi barrio, en mi ciudad era así, por una caja de vino, pintaba el troque al toque y te cantaba. Quiero hablar un poco de tu fanatismo por los tatuajes, porque cada vez te estás escrachando más, ya pasaste el límite de la cara, la cabeza y todo eso, y vas a seguir por lo que veo. Y lamentablemente sí. Muchos me critican porque a mí me gustan, me fascinan, es lo único que me voy a llevar a la tumba y gato todo eso por ahí y busco... tiene un significado, ¿viste? Y te critica nada. La gente que no hace nada critica, ¿viste? La gente que no genera algo por su propio bienestar, busca salirte... Como yo creo mucho en Dios, y tal vez tengan razón. A veces me pongo a discutir, no a discutir, a intercambiar o a preguntar, ¿viste? Porque hay muchas personas que no tienen ningún tatuaje, porque vos no tenés que tener tatuaje porque tu cuerpo tiene que ser pulcro, no tiene que tener nada. Y no creo que le den... o se tomen un día y hagan una chocolatada y le den a los pibitos que tienen enfrente de su casa, pero sí te van a decir que la palabra dice que vos... Entonces, ¿viste? Conteme alguno de... Yo con tatuajes, en plena pandemia, cuando no se podía salir, yo andaba hasta las 2 de la madrugada en mi auto, ayudando a la gente, con 3 comedores encima, al hombro. ¿Cuántos llegaron a ayudar? Porque sé que fueron muchos más. Yo en uno de los comedores, que estaba plantado más, que a los demás los ayudaba con alimentos y demás, le dábamos de comer a 400 personas todas las noches. Cuando la gente en su casa, criticando a este chico, se hacían su pollito alón, su mujer estaba con su barbijo WhatsApp, y sus hijos con su Play. Yo le pegué sin barbijo a cara de perro, solamente Dios iba a saber si me iba a morir, pero también la gente le tenía que comer. Había una parte que el mundo no estaba viendo, que la gente ni la tele mostraba, que era que cuando vos doblabas con el auto y le metías en una calle, veías a toda la gente esperando ese tupper, hermano. Eso es loco. Toma agua, tranqui. Para sacarte de ahí, los toteos que tienen su símbolo también, ¿no? Digo, ¿hay alguno que quieras contar alguna historia? Perdón. No, tranqui, pará. Casi todos tienen historia. Las pastillas, el falso. Me gustan mucho los colores. Soy amante de las rosas, entonces me gustan las rosas. La música, mi signo, Scorpio, mi signo en el horóscopo chino. Bueno, esto no se puede contar, pero se nota la lengua. Medio turbio. Y después mis dibujitos, este que se me lo cagué, pero Pokémon, Dragon Ball Zeta, Los Simpsons, ¿viste? Atrás tengo un salmo de la Biblia, los nombres de mis hijas, mis viejos. Vamos por ahí. A mí me dicen Picaflor, ¿viste? Y por ahí el Picaflor es el guardián del tiempo y del amor. Y de la alegría. La gente te va a tomar, te toma como Picaflor, como mujeriego, pero bueno, viste que uno siempre ve otra cosa ahí. De todos los scratchs que te hiciste en el último tiempo, opacaste tu diente ya, ¿no? ¿Para el qué? O opacaste el diente, porque antes es lo que resaltaba. Los dientes son mal. Estos son para morder mejor. ¿Qué pensás que, te preguntaba, ¿qué pensás que puede venir? Pero, ¿qué pensás que puede venir con vos, digo, más allá de la música, digo, personalmente? Digo, de todo este recorrido que hicimos, hay una persona buscando estar mejor. Sí. y también justo en un momento de mucho laburo, de mucha demanda, es como un torbellino donde también hay que cuidarse, ser interior, digo, ¿no? yo creo que vienen para mí, busco el éxtasis que, esa dosis de éxtasis que consigo cuando termino de tocar, poder sacarle la beta y tenerlo también en la vida, en la cotidianeidad, porque si no, para mí es música, yo tengo que tocar, o grabar, o producir, y ahí es cuando yo estoy vivo. Después yo termino un show, y es como que, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde agarro? ¿Qué hago? ¿Voy a mi casa? Entonces estoy tratando de, de buscar esa felicidad y hacerla 50-50, ¿viste? Tener un poco en la vida, me genera como, me deprimo, porque, ¿y ahora qué hago? Y ya toqué, ¿viste? Pero estoy en la búsqueda de, de la felicidad, porque no la, no la conozco, sinceramente. Sí, hoy conozco la tranquilidad, conozco el, el poder dormir solo y el dormir tranquilo, más allá que todavía esté medicado y demás. En esa, eso que hoy tengo nuevo, para mí es increíble, me encanta, no me corre nadie de ese lugar, después de 18 años, ¿no ves? De acostarte, enfierrado, que esto, que viene, que te saca la policía de tu casa, en calzoncillos, ¿no ves? Que puñalaron a uno y dicen que fuiste vos y que esto, y hoy vos llegas a tu casa, que estoy con mis dos perros y mi casa es mi casa, antes disparaba de mi casa, llegaba, me empastillaba y me acostaba dormir lo más rápido que se pueda, y te lo acompañaba con un vaso de whisky, como para ya ir derecho al sobre, para no estar ahí adentro, porque si no, no había nada, y encima yo siempre tengo un par de fierro, entonces ya recién mismo pintaba la paranoia, me terminaba bastante adentro, entonces hoy tengo una vida distinta, mi casa es diferente, es una casa, entonces me levanto, pongo música, hago el ritual de todas las mañanas, pongo música cristiana, prendo un saumerio, me levanto temprano, pongo un sillón, el libro, un cigarro, y me siento. ¿Y quién te ayuda? Dios, nadie más, solo Dios, el amor de Dios en mi corazón, y el apoyo de las demás personas, obviamente cuando uno se siente mal, hoy acude a su madre, y disfruta de su madre, del amor de sus hermanos, porque antes por ahí uno era muy necio, uno era muy, muy terco, y la ayuda era molestia, hoy la ayuda es bienvenida, ¿viste? Entonces va por ahí, va por ese lado. ¿Tenés miedo que esto pase? No. El tema de, digo, viste como hace el éxito a veces, que es súper, y a veces después. Puede que sí, puede que no, y si no pasa, eso es lo que yo le pregunto a todos, cuando me dicen, o cuando arranqué, aprovechar, y así aprovecho de disfrutarlo, te repito, bueno, ahí hay muchas bandas en mi ciudad, que tienen más de 20 años, y no salieron de mi ciudad, pero yo repito, que todos también comenzaron con un año, cuando nadie vino de un día, y dijo, de uno pasó a once, ¿entendés? Entonces, como yo me creo tan capaz, mi pregunta es, ¿por qué yo no puedo también tener esa trayectoria? ¿Quién me lo va a prohibir? ¿Alguien en el mundo, una productora, me va a prohibir que, que yo no pueda hacer música? Yo puedo grabar en el estudio de los músicos, o en los cuales yo grabo, ¿entés? Hay una parábola de que había un flautista, en una época súper antigua, que, era el que mejor tocaba, y va a todas las fiestas, de los reyes y demás, un día, eh, va con el burro y su flauta, y, y los envidiosos, le salen a la cruz, se lo agarran, le matan a par, le roban a flauta y demás, cruza a una persona, y, y lo ve casi muerto, y, y, y le preguntaban si estaba bien, eh, ¿viste? Y le dice, y lo cual, le preguntan si tenía que tocar, si le habían robado la flauta, y le dice, sí, te robaron todos los burros la flauta, y le dice, bueno, creo que no me robaron, que fue la música, entonces, eh, yo, lo decreto que yo, tengo para rato todavía, yo voy a ser parte de la historia de la música. Si vamos a la caja negra de tu vida, de tus recuerdos, ¿cuál fue el click que te convierte en Ema, a no ir de qué personaje? En lo que soy hoy, el haberle encontrado el poder a la música, ¿viste? En base a la oscuridad, y al pasado de uno, y la búsqueda que uno, esa ambigüedad que yo tuve, que dentro mío estaba lo que soy hoy, pero uno en un barrio no puede demostrarse así. Yo soy un chico que yo, a mí me afectan mucho las cosas, yo lloro por todo, pero tampoco me tiembla, ¿me entiendes? Entonces, era más esa parte que ese chico que, que incluso el otro día fui a la casa de mi vieja, encontré unos cuadernos cuando tenía 20 años, que me los llevé y empecé a chusmearlo, y yo decía, ¿me da qué escribe este loco? O sea, ¿me entiendes? atrás de todo eso, de droga, fierro y todo, boludo, había unos poemas re bonitos, vos decías, ¿qué ambigüedad tenías a esa edad? ¿Cómo manejabas tu cabeza ahí con toda la droga, y demás si podías, en tu momento de, de soledad, que hoy la soledad, en realidad te muestra quién sos, y te enseña, si la tomás de la manera adecuada, porque es muy peligrosa también, ¿me entiendes? Decía, podías escribir esto, que puede ser bonito, pero para mí es súper interesante. Tenemos una caja negra, acá tenemos para, saca hojillas, no, primero tenemos un regalo para vos, que es de 0800 Don Roach, es su clásico de plata, es un anillo, pero vos sabés que, la palabra tiene poder, porque venía en el auto, pensando en un anillo hermano, no, ¿en serio? te lo juro por Dios, te lo juro por Dios, que me quería comprar el anillo, muchísimas gracias, así que nada, para que no te digas, mal boludo, te juro, vos sabés que la palabra tiene un poder de locos, uno decreta, uno habla, y las cosas suceden, y lo otro que teníamos, es un objeto, para, hacerte una pregunta, como excusa, ¿qué me la tengo que medir? ni siquiera lo saco, porque no llegan, no llegan mucho, no llegas, no, pero bueno, ya le contestaste, era la excusa de poner algo, que tenga que ver con el albañil, viste, y seguramente lo habrás usado bastante, y más que nada la excusa es, ¿dejaste atrás eso? ¿qué otras cosas dejabas atrás? pero creo que las fuiste contestando durante todo el reportaje, no, no, no dejo nada, eso va conmigo a todos lados, es mi currículum, no dejo, no apunto a, a con esto olvidar, y querer una vida que, no, tuve la posibilidad de tener un montón de cosas, las cuales las he vendido, porque me pareció, dije, me estoy yendo de lo que soy, no, ¿para qué ostentar? ¿para qué hacer? ¿cuál es mi beneficio de? si los gustos están en, como allá hay muchas playas, los gustos están en que yo me siente con mis hermanos y mi vieja, y tenemos un pedazo de carne, y fue, que ten mis dos hijas, o lo que fuera, no un yate, no una moto, van cada uno, y yo estoy llorando por mí, entonces, incluso, en mi casa no tengo cinta métrica, tiene que medir para una ventana, mira. Sí, aprovechando lo que tiene, la potencia de tu voz, digo, si tuviera que pedirte algo, en esta situación de cómo estás ahora, ¿qué te sale cantar? ¿en este momento? ¿de lo que a mí me gustaría, de lo que fuera? ¿lo que fuera? Yo soy muy romántico, ¿viste? Yo creo que de los pocos románticos que quedan, yo soy uno de ellos. Bueno, te regalé un anillo recién, por ahí. Siempre lo digo, ¿viste? Pero, sería una canción, vieja, que me gusta mucho, que no es mía, que la amo, y nunca la grabé, un cover, que se llama ¿Cómo estás? Incluso como una de las canciones nuestras, que la puedo cantar, ¿sí? Dice, ¿cómo estás? Dime qué tal, te va con él mi vida, ¿cómo estás? Yo estoy aquí, cariño mío, ya o la paso mal, echo de menos tu calor, y nunca te podré olvidar, y hoy salí, para intentar no recordarte, y no lo conseguí, me cuesta tanto acostumbrarme a seguir sin ti, te quiero tanto corazón, eres mi única ilusión, pero por aquí mi amor, es porque tiene la belleza que no tengo yo, es que te gustan sus caricias y las mías no, decime qué tiene el que no tenga yo, esa sería la canción. La última pregunta es, ¿qué te preguntarías? No sé, que busque, que si algún día voy a desistir a lo, si algún día desistiría a esto, algún día cambiaría esto por algo, no lo creo, y le agradezco al lema que estaba atrás mío, a ese chico le agradezco, cómo se portó en la calle, porque la caminó muy bien. Gracias, hermano. De nada, Dios te bendiga. Gracias.